Muy buenas futuros millonarios, sed bienvenidos todos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les vamos a mostrar los 6 superhéroes más ricos del mundo. Esperamos que aprendan algo nuevo en el día de hoy, relacionado con las finanzas. ¿Y a qué estamos esperando? Empecemos con el vídeo. Tener dinero puede ser un superpoder en sí mismo. Puede permitirse cosas que la persona típica no puede, como viajes en avión de reacción de 3 minutos para obtener inodoros chapados en oro adicionales o cualquier otra cosa que la gente rica quiera comprar. La mayoría de los superhéroes son relativamente ricos. Otros adquirieron enormes riquezas de sus padres o propiedades familiares. Si uno está hablando del universo imaginario de los cómics, entonces ser pobre no les hará mucho bien, excepto posiblemente a Spider-Man, que ha estado ocupado con la escuela secundaria. Aquí está la lista de los 10 superhéroes más ricos de todos los tiempos que te dejarán asombrado por la riqueza de estos personajes de cómics. Hombre de hierro, 80.000 millones de dólares. Iron Man es otro superhéroe que no teme arriesgarse a la ruina financiera con el fin de proteger el mundo. También es el director ejecutivo de una empresa enormemente próspera y proviene de una familia adinerada. Stark, como uno de los miembros fundadores de Los Vengadores, ha acumulado una increíble colección de sus trajes de batalla multimillonarios. También ha perdido su fortuna varias veces debido a su falta de perspicacia financiera y su borrachera probablemente no ayude. Sin embargo, es uno de los hombres más inteligentes del mundo y un ingeniero fantástico, por lo que siempre encuentra la manera de volver a la cima. Batman, 100.000 millones de dólares. Batman es el progenitor de los superhéroes más ricos. Nació en la obscenamente rica familia Wayne y heredó todo después de que sus padres fueran asesinados mientras caminaban por Crime Alley. En realidad, así es como se llama. Es el director ejecutivo de Wayne Enterprises y tiene un pequeño ejército de vehículos de última generación altamente personalizados, así como la computadora más compleja del mundo en su baticueva. Como miembro de la alta sociedad de Gotham, el alter ego de Bruce Wayne tiene acceso a las figuras más influyentes de la ciudad y la capacidad de llegar a acuerdos lucrativos. A la nocturna, 100.000 millones de dólares. Dick Grayson, el antiguo compañero de Batman, es sustancialmente más rico que el propio Batman. ¿Cómo? Alfred era una de las personas más ricas del mundo en secreto y dejó su fortuna a Grayson cuando falleció. Nightwing fue apoyado anteriormente por la riqueza de Wayne, pero gracias a Alfred, ahora ha superado a su mentor. También vale la pena señalar que los cambios de fortuna son bastante normales en el mundo de los cómics y la fortuna de Wayne ha aumentado y disminuido a lo largo de los años. Charles Xavier, 125.000 millones de dólares. Es fácil olvidar al Profesor X. Como líder de facto de los X-Men, proporciona al escuadrón no solo sus instalaciones de entrenamiento de última generación, aviones, armamento y fondos. Después de que su padre Brian fuera asesinado en un catastrófico accidente nuclear, Xavier realmente heredó su dinero. Después de recibir la casa y la riqueza de su familia, fundó los X-Men. Según los cómics, Xavier busca aumentar su riqueza invirtiendo en tecnología como medicamentos y empresas de gestión de residuos. Pantera Negra, 90 billones de dólares. T'Challa es el rey de Wakanda, uno de los países más ricos del universo ficticio de Marvel. Es esencialmente una utopía paraíso tecnológico con riquezas y prosperidad inimaginables. Además, es la única fuente del elemento extremadamente precioso Vibranium. Este control sobre algo tan invaluable convierte a T'Challa en uno de los superhéroes más ricos. Afortunadamente, usa su riqueza para el bien. Aquaman, 100 billones de dólares. El océano cubre más del 30% de la superficie terrestre, mientras que el Océano Pacífico por sí solo tiene una área de más de 60 millones de millas cuadradas. Es rica en las riquezas de la Tierra y Aquaman gobierna sobre todas ellas. Este superhéroe en particular tiene acceso a todas las riquezas del océano y solo el atún vale miles de millones. Un simple acuerdo con los gobiernos del mundo probablemente sería suficiente para mantener su armadura dorada en excelentes condiciones durante décadas. Y hasta aquí los 6 superhéroes más ricos del mundo. Esperamos que os haya gustado y déjanos en comentarios cuál es tu superhéroe favorito de todos. Os estaremos leyendo.